Explíqueme, ¿cómo se enteraron ustedes? Ellos no vinieron, yo había ido a prendir, yo había ido a prendir, yo había ido a prendir, no había nada en el interior. No sabemos, yo no soy lo que venía. No, la dirección de aquí, exacta, ustedes, la dirección de aquí. Yo estoy con kilómetro 6, ya de Playa del Pino. Playa del Pino, lo mismo que está bien, estaban los bomberos de allá, de Gima, abajo, aquí. Sí, ellos lo tardaron para acá también, pero a veces me vinieron a otra dirección, ¿La policía no ha venido por aquí? ¿El nombre es suyo? Capitán Félix, perdón.